hola compas compisimas como están bien espero que sí compisimas porque yo estoy de lo hay un gatito morido porque yo estoy de lo mejorcito que se dieron cuenta donde ando no verdad voy saliendo de temazcal tepec compisimas que chulada ya saben que es uno de mis lugares favoritos en todo el mundo nada cierto pero si me gusta mucho venir para acá por mi historia y así así y no hablantes que ayer sabadito vine a una fiestecita una presentación de la hija de mi amigo el efeo el fréder y el panzón el del pollo de acá de tema obviamente obviamente no me lo iba a perder compisimas acá anduve en el gollete estuvo bastante a gusto la verdad en la nochecita un poco de frío se sentía más sin la neta pero todo bien todo muy a gusto la neta para que den un hotel de aire en frente la universidad compas de los 23 hoteles que hay aquí en temazcal tepec nada más y pues ayer todavía hubo chance de ahí de pongo mi antifaz a ver cuando llegué todavía hubo chance de echarnos un chapuzón en la alberca compisimas ahí si vieron las o si me siguen en instagram o en facebook seguramente vieron las historias no pero pues eso ya pasó eso ya tiene rato pa hoy hoy dominguito pues ya vámonos de regreso a toluquita compas pero pues ya saben como me gusta pasando a un par o un lugar tal vez nada más antes de llegar a casa y pues es un lugar que desde cuándo quiero venir nunca he venido la neta sé que existe desde hace mucho tiempo pero por lo que ustedes quieran no nunca he podido o no se había dado la oportunidad de venir más bien edad algún día fuimos para esa zona con todos los compas compisimas pero no específicamente es el lugar que quiero ir hoy y ustedes se preguntarán bueno pues qué lugar o qué cuánta intriga compaseras no compas es una pista de despegue de alas delta parapentes etcétera etcétera acá en la en el pueblito en el poblado de la albarrada no sé si conozcan compas aquí en temazcal tepec y pues desde cuándo quiero ir y pues creo que hoy hoy es un buen día para ir compas y pues ya de ahí nos vamos rumbo a valle de bravo y ya de ahí pato luquita bueno rumbo a valle porque es más ahí de la desviación nos vamos para saucos y ya de momento vamos a tratar de llegar allá a la albarrada no compas como ven a muchas ganas de sacarle unas fotos a la poderosa cruz más que vengo en esta miren al día de hoy todavía no me entregan la pulserona la neta es que si ya se tardó que se tardó el compa mecánico pero siento que entre más lo presiono menos chambea miren ahí hubiera estado bien una fotito pero pues a ver ahorita mejor más para acá a que por cierto ayer era una tirolesa más bien es una tirolesa bastante larga y me acuerdo que cuando hay güey sácale el acelerador me acuerdo que cuando estudiaba la inauguraron pero pues igual no nunca nunca hubo oportunidad de ir y eso que se me aceptó estaba bien barata por la inauguración y así pues no hay como venta bien deliciosa la carretería compas a que por cierto esta la acaban de arreglar hace poco porque ya estaba bien destrozada toda esta parte y como ven ahorita está en perfecto estado y creo que así está toda hasta la desviación de de valle la desviación de temas y valle vaya casi todas a la izquierda llegas a san pedro tenayac y de ahí llegas hasta acá sonapan y ya si te quieres ir un poquito más para allá pues pasas por san martín otzoloapan hasta llegar a luvianos el famoso luvianos el bonito y famoso luvianos aquí en el canal vea compisimas y ya después ya sales para tejupilco y ya regresas de este lado temas y toluquita la bella pero pues no les digo que en esta ocasión vamos a ir acá la albarrada la embarrada mejor conocida no no es cierto ese era un chiste local entre unos muy buenos amigos que tenemos ahí en toluca eran de por acá alguien son de por acá y pues así le decíamos la embarrada agarrado un par de esta carretera pero la neta es que pues no la conozco compadre si es que vamos a tratar de darle con buen ritmo pero con mucha precaución a disfrutar todos y aparentemente está todo bien la carretera miren sin problemas haciendo que se me olvidó algo en el hotel compas pero no sé que revisé todo bien traigo mi celular mi cartera mis cámaras mi maleta si la traigo todavía así ahora que es la desviación sí sí aquí es la desviación compas y miren ahí está ahí está el letrero zona de despegue el peñón guau también esperemos que haya parapentes no para poder ahí grabar si cuando se avienten y así pero eso eso lo vamos a descubrir a no si va a ver miren aquí están las camionetas y eso no más que hay un detalle la vez que venimos para acá la nata es que no me acuerdo o no di con la pista de despegue compas la carretera a ver si hay letrero así si no ya sacamos el más ya se la saben vamos a ver de qué se trata este asunto compisimas está pasando que estoy emocionado así de de que nunca he venido pues no conozco y tengo muchas ganas de ir será para allá así no igual ahorita a ver si hay modo de preguntar pero pensar que es para acá quién sabe no nos andemos metiendo compas pero aquí venemos a ver aquí hay una desviación pero será para allá madre me dan ganas de pararme a revisar el mapa compas a ver si me voy a parar antes de meterme más para allá en una vez así es ahí no a ver aquí me voy a parar en la sombrita donde me vea porque hijo de la riquete patada a ver compas dejen checar el mapa de volada esta madre no hay señal compisimas o no va a quedar más no miren no no tengo señal demonios no va a quedar de otra más que seguirle dando y tú saber ahí donde veamos a alguien así se voy a separar a ver si ya se parece compa y le voy a preguntar inguesú vamos qué tal amigo disculpa la pista de despegue dónde está para allá a muchas gracias ya ven compas que les dije me paré justo en el preciso momento es resulta que si es para acá abajo en donde está el pino a ver vamos a ver si encontramos un famoso pino ya vieron cómo le hace mi volante compas el pino ese pino representa el este de los ángeles el pino se me hace que no es aquí ese pino le voy más a la de terracería de acá abajo a ustedes qué opinan lo que me dijo hasta allá abajo donde está el pino es que le digo que no hay señal compas y tampoco había no sé anoche que la ruta pero alguna vez la bici la carretera según yo no estaba así como que muy alejada de la desviación vea miren por ahí no es que donde hay un pinche pino ese no tenía cara de pino el pino aquí será para acá no sé no sé qué no o sea aquí si hay marcas de carros pero buen día la pista de despegue es para acá en la pavimentada a perfecto gracias no pusila cabio otra vez compas si es en la pavimentada pero pues cual pinche pino yo no vi ni un pino compas ese pino es que es lo malo de andar preguntando no me gusta andar preguntando compas o sea me gusta perderme pero no andar preguntando bueno pues ahora sí parece que ya tenemos bien ubicada la la desviación a la famosa zona de despegue compas allá vamos de nuevo esta no está pavimentada verdad están de acuerdo que deberían de poner hay un letrero aunque sea así después para acá es la pinche zona de despegue no sé por qué no lo hace se veamos aquí así si hay ese ahí está el letrero de delta no sé qué compas pero está todo volteado hola para dónde les late que sea para acá o para allá no manches compas bueno habría cuando se me haga extraño me regreso igual y era por la de allá arriba no bueno que se le ve más cara se le ve más cara de que esta carretera si llega más lejos no a ver amos compas ya estamos aquí de todos modos si si vienen carros entonces yo creo que si vamos bien hay que le digo si de los parapentes según yo tengo entendido que saca puedes así mire nadie lleva un carro con alas delta pero si tengo entendido que acá puedes decirle a uno que se vaya a aventar oye pues cuánto me cobras porque me lleves contigo no supongo que debe haber personas que si accedan a antes antes mucho antes cuando esto se empezó a poner así famosos no me acuerdo que venía bueno lo sé porque pues me habían platicado ya que venía si así lo ves que se iban a aventar te ya no te quiere subir así de a gratis compas que chulada ah no ya se empieza a ver el paisaje miren nada más compas no vayas qué bonito qué bonito como que los de estos de las alas de el taparapentes le dan vuelta al peñón del diablo les digo que es como nuestra peña de ver miren un perrito jajaja hace para allá güey porque apenas me mordió uno no es una mordidita chiquita los rebasaré compas o los seguiré qué opinan ustedes ahí había otra biche desviación a ver dejen ver si los de la troca no se meten para allá no ya vienen para acá también al final del día miren vamos subiendo esa es buena señal oh oh si ya no vienen los de la troca ah no si 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 vienen ándale ándale compaseras ya empezó lo buenas tardes eh ya saben no pueden faltar las rutas suicidonas nada más que miren el día de hoy pues la neta o sea la estoy regando traigo tenis y pues no es lo más recomendable como para andar así en rutas suicidas vea compas pero pues así tranquilo no no tiene por qué pasar nada eh ah no pues creo que creo que justo por aquí es la casa de de mis amigos de toluca de brendita de la señora vito creo que es por aquí ay no sé ya brenda si estás viendo este vídeo a ver sácame de la duda por favor justamente yo conozco estos rumbos un poco porque antes de chiquito nos invitaban a fiestas y así y pues veníamos por acá del rol vea no la neta es que no recuerdo se me hizo muy parecido pero no 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 recuerdo compas si les soy honesto además que si está medio accidentado en el asunto eh esperemos no se quede la pinche crossmax ay compas ay 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 está buena la subida eh yo sé que en la cámara no se ve como se ve aquí en vivo pero está bueno compas y se ve que cuando llueve no sube ni dios aquí eh siento que se pone bien resbaloso pista parapentes la cruz órale la cruz que será una especie de mirador también igual yo a ver si preguntamos ay no 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 pura primera mejor será no no te quede no te quede estoy chillando compas no no es cierto aquí ya se pone ándale 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 date toda tu madre ándale 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 viene jalando bien la cruz max por cierto o sea a ver aquí aquí qué uy pásale pásale compa dale güero güero este qué le estaba yo diciendo así que viene jalando bien la cruz max ay no más si está re feo primera primera será primera uh 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 a ver no le está costando pero como bota un buen compas se siente medio medio feo verdad que hasta ni me quiero parar porque siento que me resbalo con los tenis maquinaria pesada en movimiento no pues ojalá ya la estén arreglando porque hijo de la patada y es que como ven es un terreno así de mucha piedra compas entonces por eso yo creo que también es un poquito imposible así como pues aplanar por lo menos no porque ven que hay terracerías pero pues están así planitas pero pues esta como venta bien llena de piedra que hasta se hace agua la boca ay 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 será ay jajajaja uuuu pero está divertido eh ahorita de regreso le voy a tomar unas fotos aquí a la crossmax porque son sus terrenos compas Creo que al final del día esto ya se está convirtiendo en un No, pinche segunda No la aguanta, eh, es que está de subidita, compas Le digo que esto como que ya se convirtió en un Como... No, baby Ahora supongo que sigue siendo derecho Ay, quiero enderezar la cámara de adelante Pero me da miedo soltar aquí, aquí Ahí está, ya me ven otra vez, ¿no, compas? Espérense que ya me estoy poniendo nervioso Ay, no manches, me andaba Ya se me fue la llanta de atrás y ¡fum! Casi me rompo toditita la M Pero no, todo bien, compas Miren, aquí ya se empieza a poner como que más planito No, pues no, eh Retiro lo dicho Retiro lo dicho, pero está divertido A ver, a ver, aquí como que ya está teniendo pinta de De, 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 de ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sí Ah Pensé que ya la tenía que dejar por aquí, pero Ay, no manches, hay un buen de brechas, compas Brechas a las que no me pienso meter Por lo menos el día de hoy No, pues es privado este asunto, eh Como se pueden estar dando cuenta Pero Al parecer no cobran Entonces eso está Excelentemente, excelente, compas Guau, 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 guau No, 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 no A ver, espérense Espérenme No, manche Espérense que traigo mi música Pues bueno Vamos a ver el paisaje A eso venimos, compas ¿Qué les digo? Guau, compas A ver, vamos a ver ¿Qué onda? Miren, como ven Aquí están armando Sus, sus alas delta Qué interesante, ¿no? Buen día Ya listísimo A volar Qué padre Qué interesante Ay, ven, compas Qué bonito Miren nada más Vamos Vamos El pillón que les digo Está así de este lado Todos los arbolitos Pero ahí está Esa es la carretera Que iba a hacer Esa carretera Esa carretería Que se ve por ahí Esa te lleva a San Pedro O a Sacazonapan Es el pueblo más conocido Aquí, aquí se hace un perna internacional Y pues viene Bastante, bastante gente Vaya de todo el mundo Son arriesgues Ah, como si se ve el peñón, compas Que se ve ya Miren Miren Bajo, bajo Oh, chicos Me gusta mucho enseñarles esto Porque son mujeres Que están bastante cerca Y pues está bien cerquita, compas Y lamentablemente no ¿Qué pasó? No me llamo ¿Eh? No me llamo ¿Serafín? ¿Y tú? Yo, Coliqui ¿Tú, Goku? ¿Eh? ¿Te llamas Gokuto? Ahí los tres, ve a ver A ver esa Grabo a Goku ¿Te llamas Carlitos? ¿Qué estás viendo aquí, Carlitos? No, no, no Llamo así ¿Eh? ¿Te llamas Goku? Ah, órale ¿Y no te has aventado tú del parapente, oye? No, en vez de que padre, compas A ver dónde me voy a llevar el coco de Carlitos Ah, no, no me vayas a pegar Está bien bonito, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Serafín? Con el monedito ¿Sí? ¿Serafín? ¿El ángel Serafín? ¿Estás tomando esa simia? ¿Sí? Ahí se ve ya ¿Ya viste? No, pero quita tus dedos de aquí O sea, es que no tapes la cámara Ándale, así, así, agárrala Y mira, ya ves ¿Sí ves? Sí ¿Qué es esto? Eso que está aquí ¿Cuál? Eso que está ahí, ahí parado El peñón El peñón Sí, el peñón y mi moto Mira qué bonito se ve Y qué padre Sí Ahí haces unas tomas a los compas Grávales así a los compas Diles, miren compas Aquí es Temazcaltepec La Albarrada Ahora, ahora, ahora compas Este, este, ¿cómo? Compas, diles, aquí es Temaz Aquí es Temaz Ándale, y la Albarrada, vea Y la Albarrada Y aquí es donde se adientan los Los papalotes Los papalotes, ándale Yo dejo un saquete una foto Ándale, aquí estoy, mira ¿Saliste bien? Sí, no, pues siempre yo Como ven al compa, Carlitos Ya, ya se va a echar una firma Al compa, ya le dio miedo Pero miren, ahorita le voy a tomar unas fotitos Voy a tratar de tomarse la relax Para que queden espectaculares Qué chula de paisaje Y también voy a esperarme A ver si logro grabar un despegue Ya el señor y una chava Ya estaban, este Bueno, una joven, no se vea Señora Ya estaban terminando de armar Sus alas delta Entonces yo creo que En unos minutitos Yo creo que ya se aventarán Ah, chida mi moto Y unos perritos Es una BMW 1200 BMW 1200 GS de aventura De la vendo 80 mil pesos Dame Ahora buchos Voy a sacarle una foto a la selva Miren que padre se ve el peñón Chulada, chulada de costal compas A poco no me lo pueden negar Yo creo que sí vamos a correr con la suerte compas De ver volar a la delta Compas, en el despegue verdad Que por cierto no hay ninguno Es cierto compas No había percatado Pero sí no hay ninguno volando Pero sí me nota Ya que arrecio el viento Pero creo que es buen momento Para que se avienten No sé Igual se avientan cuando está bien calmado El clima No sé El aire Pero a ver Eso lo vamos a descubrir En unos momentos No, pues no se avientan compas ¿Qué hago? ¿Me voy o me espero otro rato? ¿Qué dicen ustedes? Digo, de momento ya me vine aquí A acostar abajo de un De un arbolito Obviamente pues aquí Con este paisaje ¿Y cómo salí? Pero pues aquí andamos Un siren Esto parece indicar Que ya se va a aventar Un compas Miren ¡Suscríbete! 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 Adiós Carlitos ¡Wow! ¡Compisimas! Eso fue Espectacular ¿Quién sabe que me está gritando El El Carlitos compas No quería que me fuera Pero pues Yo me tengo que ir ¿Verdad? Si habrá oportunidad De venir todos 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 los compas Compisimas ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¿Ahora por dónde entré ustedes? ¿Por dónde entré? ¿Por allá o por acá? No, sí Por acá Me acuerdo que vi a la señora De lado Hasta luego Si es para acá compas En otra ocasión Cuando pues me enteré Que hay así Como un concurso O algo así Un concurso Un torneo Una competencia Pues ya nos venimos A dar la vuelta ¿No compas? La gente está Muy padre por acá El paisaje Se ve Espectacular ¿A poco no? ¿A poco no? Ahí se vio Y no La gente Es que Mis respetos Mis respetos Para los que se avientan En todo ese tipo de cosas Hay que tener pantalones Quiero pensarlo ¿No? Porque pues sí Pienso que una mala racha De viento Puede ser Muy 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 peligroso Pero pues igual Y me dicen No manches compas Pues cuando hay rachas Con mucho aire Pues es cuando Más chido se pone ¿No? Pues no sé Yo a lo más que me he subido Es al pitch Para chuta Ahí en Acapulco compas Y se siente re feo Cada quien Cada quien Se divierte a su manera Compas Y todo es válido Nada más Pues no hay que ser Malas personas ¿Verdad? O no No afectar a otras personas Con nuestros hechos Y ya No voy a decir más Ay wey Y pues ya Vámonos compas Ahora sí Vámonos directito A Toluca Bueno me gustaría Pasar a almorzar Carnitas Ahí en la desviación De valle Me voy a ir por ese lado Porque pues la carretera De acá de tema Está bien fea ya compas Y pues yo quiero agarrar Así curvitas A gusto Sin preocuparme por baches Y pues la carretera De Sauco Se presta bastante Bastante bien Para eso Porque está en Perfecto estado Compas Así que vamos a Seguirle avanzando Ah y bueno Quiero comer carnitas Pero a ver si hay Porque pues ya Son más de las 12 Sí estuve un buen rato Ahí esperando a que A que se aventaran Los compas Pero pues al final Valió la pena La neta es que Nunca había presenciado Un espectáculo De ese tipo O sea ya había pasado Por la carretera Y pues los había visto Que ya andaban ahí Volando en el peñón Así bastante cerca A ver el despegue No me había tocado compas Y desde cuándo Desde cuándo Tenía ganas De presenciarlo Ya ven todo Se cumple compas Nada más con calmita Y cosa de decisión Pero yo déjenme Concentro Porque viene todo re feo Y pues como ya es De bajada Pues supongo que Se pone más peligroso El asunto Ahí vienen los compas En los reservones Déjenme hago tantito Para acá No vaya Ahí pasamos Ahí pasamos los dos Si no pues Estas rutas Se prestan mucho Para andar así Ruteando Vaya Ahí como Como vieron Hay bastantes brechitas Y pues se viene A divertir aquí La banda Diferente compas No ya no voy a sufrir Porque van a decir Este wey Se la pasa sufriendo En las rutas suicidas Andale wey Andale No mejor no le voy a dar No wey Ni freno a mi moto No frena Ay que si está bien De bajadita compas Si hay hartas piedras No mejor pa que Mejor así despacito Y nada más la dejamos ir Poquitillo Ya saben que cuando Andan en este tipo De carreteras Y más en bajada Ni se les ocurra Frenar con el de adelante Ahora si que frenen Con el de atrás Con el freno Con lo que ustedes piensen Por frenar por el de atrás Con el de atrás compas Con el de atrás Es bastante peligroso Frenar con el de adelante En este tipo de terrenos Compas ¿Por qué? Pues porque se barre tu llanta Y lo único que vas a hacer Es que se doble Y salgas volando Así para delantito Y pues con el de atrás Por lo menos Se te va a colear Pero tienes más chance De controlarla Aquí ya se acabó Lo divertido Pues vámonos 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 Compisimas No sé si grabarles Ay wey A ver una camarita rápida De aquí a la carretera Compas ¿Qué tal les caería? Bien ¿no? Ahora sí Fuga compisimas Yo creo que es buen momento Para acabar el video compas Ya definitivamente Para que quede cortito Directo Y al balón Lo que quería hacer Se cumplió Como lo pudieron ver Así que sin más compisimas Muchas gracias por ver No olviden suscribirse Darle like Compartirlo con su mejor amigo Y esperen Me dejan agarro Esta curvita Y todo eso bonito Que me gusta que hagan Y a mí A mí Me ayuda bastantísimo Compas Para tratar de llegar A más personas Que chequen mis videos Hay muchas personas Que no saben Que les gustan mis videos Pues porque no los han descubierto Vea Pero el día que los descubran Aquí estarán Viendo las increíbles aventuras Del compa Serastiano Adiós Hola moti Sé que mi regalo Estrego regalo compas Para que no digan Buenísimo Animada Por cierto De rato Vieron una chava Que tal compas Vámonos A ver Va a ser la broma De que se me había olvidado El regalo Pero que ya lo vieron Ahí Vera Que je Porque estoy muy feo Más Más Gracias por ver el video.